mujer que esperen para que no la busquen como me salió la mía que la mía estaba trabajando para mío oye y yo en mala rude trabajando y yo en mala llevándome el diablo y llegó la quincena para mí oye digo yo la mujer me va a dar 1500 pesos para que yo me lo vea hoy yo tengo el piquito y estoy en vídeo todo lo que metía a vicio cuando aguante que pasa la mujer y yo tenemos una camita que de la camita que tienen cuatro patas como laran que ya está de acá por favor y al fin en una camita que tenemos y yo sacando arena pero lo jugaba de lado lo que yo lo que yo me grababa y la mujer en la capital pregando trate para que tú veas lo que el hombre ha iniciado por eso me quita del vicio para mí cuando llegó el sábado yo sin ninguno y la mujer cobraba cuando esos siete mil quinientos pesos oye mensuales traen tres mil quinientos pesos y yo sin ninguno la mujer en vez de darme los cuatro a mí lo puso por un con por un rompito que tenía el colchón y no me dio un peso a mí digo diablo estamos el diablo para que yo no salga que pasa que siempre hay amigos de que siempre están metidos siempre hay amigos que siempre ponen a uno a beber yo como para donde el pollo cuando el pollo tenía un deseo con madristo que se hacía la para y ahí los muchachos me conquistando a tome tele sin cuantos llores y nos fuimos para donde yo ni allá abajo yo para donde yo ni ande yo ni los muchachos a piante a ti capián hasta uno que dicen bebegá de todas las cerramos los caminos a las cinco y media de la mañana nos fuimos para la casa cuando yo llegué a las seis y así un carretón cuando yo llegué quiero que oye que yo voy a mi cama ande yo me voy a costar que ruble por eso que uno mató una mujer yo me voy a costar que yo llego a costarme sabes tú una papita hija yo las camitas con las cuatro papas y digo se me fue la mujer digo yo papá y llamo el viejo mío y dijo papá y que fue que le damos a la mujer está encontrida ante el viejo mío que fue que los que los 1500 pesos se le metían para allá abajo para el colchón y se le perdían y ella pensó que fue que yo lo cogí me lo fui a beber el viejo mío ahí viene borracho con los cuantos de la otra cuando yo entré por dentro viene la niña más chiquita mía yo voy que tenía con mi papá la mujer de anthony que ustedes creen que es un cuento a mí de verdad viene yo me di y papi papi agarrame el pantalón y yo quítate de ahí quítate de ahí pues yo no soy yo de dos mil yo lo que estoy por lechado unos pavitos me entiende cogí pan de la hermana mía yo vivo en una casita como por fin que adentro tenía una piedra más grande que esa que ni piso ni suelo unos peñones de así que no podía acostarme porque me hacían verrugas en las cotillas digo coño pues yo estoy pasando la mil y una así cuando pollo me voy para de la hermana mía me acuesto en la galería porque la mujer está así que se le pedía en su cuarto cuando se me pasó el humo al otro día que la mujer se contenta porque uno peleaba y se acontentaba me acotejó las camas y ya está contando porque ya sabes que ya viene la semana si no viene de la semana desde el culo de que a trabajar y ella entiende o me está bien cuando como a los dos días digo yo ayúden cortado chulo le digo yo coño y antes porque estamos metiendo los cuantos porque yo no lo gasté la corte de la mujer le decía yo no gasté los cuantos porque ahora tú lo pusiste todos los días tres días yo durmiendo digo como a la una del día de la vez diez desde donde fue que estamos en el momento lo cual y cuando me ponga bien cuatro pie a mirar por el colchoncito para el lojito a ver para yo condenar porque es una vaina que no se mueve con un palito un palito largo así que llegue que le de verdad cuando le metí el palito que lo iba a decir cayó eso por el esprim digo ah pero de nada todos los cuantos que estamos agachó aquí cuando yo hace el colchon que yo le di un alabando en el colchon que lo hace y le hice así y lo tiré al suelo y lo tiré a boca abajo mil quinientos pesos nuevecitos digo ay tú eres ella encondiéndomelo ella estaba en el pollo haciendo coro con aida y tan cuando dije ah que hago lo cojo o no lo cojo pero lo cojo o no lo cojo pero digo los años pero la corteña no digo si yo lo cojo se me pierden porque va a tener que gastarlo en la misma casa le voy a dar sus cuantos a ella y voy a decir ahora del viejo mismo y ella para que vean que yo no lo cogí como yo le estaba bien le dije cuando fuiste que mira a ella a la mujer me estaba en serio porque ya yo estaba aquí ya porque tengo una excusa arriba que dependaba de la yo y estos cuatro de que son ay éxido mira los cuatro digo éxido éxido el primer fresco ese fresco el diablo el diablo y él no le ha apoyado que fui yo que lo cojo es que tú es que tú estás